¿Qué es la Asociación Médica Seccional Antioquia? Las instituciones de medicina se encuentran en mora de tomar medidas concretas en la prevención de este tipo de conductas que algunos docentes han considerado como normal. Estas prácticas se han venido perpetuando por décadas y no solamente afecta la salud mental y el bienestar de quienes la sufren, sino también de la localidad de la educación médica y también la atención de nuestros pacientes en un futuro. Estos abusos y maltratos se han normalizado a tal punto que en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica actual, seguimos tolerando abusos del sistema. Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los estudiantes y residentes para que las facultades de medicina sean espacios libres de abuso y de maltrato. Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de medicina sean espacios libres de abuso y de maltrato. Reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos de medicina sean espacios libres de abuso y de maltrato.